Música Quiero enviarles un saludo especial al doctor Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa Nacional A los generales Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares Al general Eduardo Zapateiro Altamiranda, comandante general del Ejército Nacional Al almirante Gabriel Pérez Garcés, comandante de la Armada Nacional Al general Ramsés Rueda Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Nacional Al general Jorge Luis Vargas, director general de la Policía Nacional Y al mayor general Pablo Enrique García Valencia, segundo comandante de la Fuerza Aérea Así como al embajador de los Estados Unidos, Phil Goldberg Hoy es un día muy especial para Colombia Porque ustedes están en Tumaco, acamañando a los héroes de Colombia Estando a su lado, en un día donde podemos levantar nuestra frente, nuestra mente Nuestro espíritu, nuestro corazón colombiano Para decir que en el año 2020 se han marcado hitos históricos en la lucha contra el narcotráfico Empecemos por destacar que en el año 2020 Hemos logrado el máximo nivel de erradicación manual de coca jamás registrado por Colombia 130 mil hectáreas Para quitarle al narcotráfico su capacidad de contaminar las regiones de Colombia Y de amenazar a la ciudadanía Tenemos claro en Colombia que a más coca, menos paz Por eso la cifra histórica alcanzada refleja el espíritu que tenemos de combatir Todos los eslabones de la criminalidad También quiero destacar que en este año La Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Todos juntos han demostrado que al combinar los esfuerzos Podemos lograr mejores resultados Y por eso además de haber adelantado la erradicación manual de 130 mil hectáreas También demostramos que logramos las máximas incautaciones de droga Acercándonos a esas 500 toneladas Y adicionalmente hemos logrado los máximos históricos de destrucción de laboratorios A esto hay que acompañarlo También con los importantes resultados operacionales Con los que se han golpeado cabecillas De la narcotalia, del ELN, del Clan del Golfo, de los Caparros, de los Pelusos De la Oliver Sinisterra, de la Goberto Ramos, de la Jaime Martínez Y de cualquier otra estructura que pertenezca al narcotráfico A todos se han combatido Y han caído en operaciones militares O han sido capturados muchos de los máximos cabecillas Lo que vemos en el año 2020 Es que la Fuerza Pública cumple con su tarea Con su deber Con esmero, con dedicación patriótica Y al mismo tiempo trabaja por el bienestar de los colombianos En medio de una pandemia La tarea que se ha cumplido este año Es la demostración de lo que somos capaces Y tenemos que buscar siempre mejores resultados Quiero agradecerle también Al gobierno de los Estados Unidos Por acompañar, por respaldar Este esfuerzo titánico y heroico Por eso El mensaje que le quiero enviar a todos los soldados Y policías de Colombia Es que la tarea continúa Ustedes han tenido un comportamiento de excelencia En esta lucha contra el narcotráfico En el año 2020 En el año 2021 Tenemos que hacerlo todavía mejor Y estoy seguro que su entrega Su pasión Su compromiso Y su sentido de responsabilidad Con todos los colombianos Nos llevará a un mejor desempeño Para todos ustedes y sus familias Mi gratitud Mi afecto Y además mi sentido de admiración Que Dios los bendiga Que Dios los acompañe siempre Y que Colombia siempre Como lo hacemos hoy Le reconozca esa tenacidad Ese grito de ajúa Que se ha hecho común en todas las fuerzas Y que empezó en la fuerza de tarea conjunta Omega Que lo acompaña el Dios y patria Que lo acompaña como se cuida el azul de la bandera Y también como se llega a los astros Nos demuestra que unidos somos invencibles Que este año 2020 Los llene de motivación Y como su comandante supremo Les deseo siempre lo mejor Cuenten con mi afecto Con mi entrega Y con mi sentido de comandarlos Con sentimiento de ejemplo Y de entrega A todo el pueblo colombiano Muchísimas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video